¡Materitas Jujeñas! ¡El aplauso para ellas! ¡Bienvenida, chicas! ¡Gracias, mujeres, por estar aquí! ¡Buenas noches! ¡Palpalá! ¡Arriba esas palmas! ¡Materitas Jujeñas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba que se escuche! ¡Arriba, palpalá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso c'è! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, palpalá! ¡Arriba! 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 Muchísimas gracias, tonada para Remedios para todos ustedes, amigos palpaleños. Vamos a continuar con nuestra música, Materita Jujenias. De esta manera continúa la fiesta, cuequita, primerita. Eso, la palma, eso. ¡Palmita, palmita, Jujenias! ¡Esa! ¡Gracias! 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 despacito, despacito 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 despacito despacito, 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 despacito, despacito Señor Rubén Rivarola A ver, un fuerte aplauso para el Intendente Se mandó a semejante Así es, así es También vamos a saludar a Jorge González Director de Desarrollo Gracias por convocarnos Segundo año en el Festival del Acero Muchas gracias Intendencia de Rubén Rivarola Muchas gracias Bien ahí, vamos a continuar entonces Vamos a agradecer A nuestras queridas amigas acá Que nos acompañan esta noche Ivana, Inés, Corina, Laurita, Fanny, Miguel Y quien les habla, Daniela Materitas, Jugenias, para todos ustedes Materitas Corazoncito, ¿por qué eres así? Sabes que te amo con todo mi ser Eres mi vida, mi sueño, mi amor Por toda la vida Con una y otra me engañas y infiel Sabes que siempre te esperaré Por razóncito no me hagan sufrir Sabes que eres mío Ay, 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 ay Con tu cariaco vas a llorar Con los amores no curarás Solo voy solo vas a quedar Pobre cancionero ¡Oyo, oyo, oyo, oyo! ¡Palma, palma! ¿Por qué yo caribe eres así? ¡Vamos! ¡Oyo, oyo, oyo, oyo! Por mentiroso vas a sufrir Yo Cali Yo Cali Yo Cali ¡Gracias! Porque te alejas de mí Dime, dime corazón Porque te alejas de mí Andas diciendo que fui Poca cosa parecí Andas diciendo que fui Poca cosa parecí ¿Dueles saber? Que te burlaste de mí ¿Dueles saber? Que te burlaste de mí ¡Saray! Sí, 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 es así Te burlaba Solo de mí Sí, 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 es así Te burlaba Solo de mí ¡Eso! ¡Fálpala! ¡Fálpala! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fálpala! ¡Fálpala! ¡Eso! ¡Fálpala! 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 Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón ¡Eso, palmita! ¡Eso, palmita! Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Vamos a agradecer a los chicos de la agrupación Salay Pachas Muchísimas gracias Un fuerte aplauso para ellos, muchísimas gracias Ahora se viene Carnaval 2023 para Palpalache ¡Eso, palmita! 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 Todas alegres, todas solteras nos pongan este carnaval Sigan bailando, sigan cantando, arriba, arriba a la fiesta Todas alegres, todas solteras nos pongan este carnaval Sigan bailando, sigan cantando, arriba, arriba a la fiesta Si las piedras de tu calle tuvieras entendimiento Si las piedras de tu calle tuvieras entendimiento Cada vez que yo pasara llorarán con sentimiento Cada vez que yo pasara llorarán con sentimiento Me has dicho que me quería sin gran voz Para dejarme, me has dicho que me quería sin gran voz Para dejarme, me has jurado amor eterno Canaza, para olvidarme Me has jurado amor eterno Canaza, para olvidarme Salimos a bailar todos ahí con los diablos Todos quieren hacer leña de un árbol Que está caído Todos quieren hacer leña de un árbol Que está caído Apuesto que no lo haría de un árbol Que está florido Apuesto que no lo haría de un árbol Que está florido ¡Eso! ¡Materitas! ¡Fugenias! ¡Muchísimas gracias! Y así nos despedimos Muchísimas gracias Palpalá Muchísimas gracias a todos los que se llegaron a esta hermosa fiesta Agradecemos al Valé Xvixtura Un fuerte aplauso para ellos por favor ¡Muchísimas gracias a todos vosotros! ¡Muchísimas gracias a todos los bailarines! ¡Muchísimas gracias al Valé Xvixtura! ¡Muchísima gracias a todos los que se usan a esta hermosa fiesta ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para Bateritas Jujeñas! ¡Gracias, chicas!